Había chicos de 12, 13, 14 años y también había gente mayor en ese cumpleaños. En un momento, bueno, esto está obviamente en la justicia, fueron declarando diferentes personas que estaban allí. Yo me acuerdo que Cintia había dicho que le habían tratado de tirar la puerta abajo a los chicos. Claro, porque, ¿qué pasa? Irrumpe Cintia con gas pimienta y comienza a rociar a parte de los chicos. Ahí empiezan a tener reacción las personas y además las personas mayores también. Bueno, ¿qué pasa? Lo que dice Cintia luego, cuando empiezan todas las denuncias, porque primero declararon en la UFI y luego se hizo esto en la justicia, diferentes madres y padres, lo que dice Cintia es que ella había recibido unos golpes en su puerta, que se asustó muchísimo. Entonces, como sabía que venían ruidos de esa casa porque era el cumpleaños y además eran vecinas y sabía, sabía perfectamente. Casa de por medio estaban. Sí, además se conocen y además creo que incluso estaba invitada ella al cumpleaños. Ella se asustó muchísimo con unos golpes que vieron uno de los chicos, o dos o tres de los chicos en la casa. Sale y no tiene mejor idea que salir con el gas pimienta a rociarnos. A los chicos que estaban en la puerta de su casa. Porque acá hay un modo distinto, porque ella está acusada de haber entrado a la fiesta y tirarle gas pimienta a todo el mundo. Y ella dice que eso no pasó. En las declaraciones lo que dicen, todos coinciden, es que ella entra al jardín porque el cumpleaños se hizo en el mes de abril, había una temperatura, digamos, templada. Había gente mayor que prefería estar afuera por el tema del COVID, ¿no? El resuelto del tema del COVID. Claro, exacto. Entonces, bueno, fue en el jardín. Entonces vieron entrar a Cintia. Ella no niega el tema. Ella dice que fue tal el susto que ella recibió en esos golpes que recibió en su casa que pensó que eran ladrones que querían, bueno, robar. Me parece que justo entró cuando estaban soplando las velitas, algo así. Sí, fue también. Vamos a ver la nota con Cintia. UFI número 5 de Escobar. En minutos llega Cintia Fernández a declarar por la causa en la cual está imputada por violación de domicilio y lesiones leves. En aquel suceso ocurrido hace prácticamente un año, donde se le acusa directamente de ingresar al domicilio de una vecina y arrojarle gas pimienta a los presentes que estaban desarrollando un festejo de cumpleaños. ¿Qué tal, Cintia? ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, ¿cómo viene la causa? ¿Vas a declarar por la situación que sucedió hace un año con tus vecinos? Te acusan de haber arrojado gas pimienta dentro de un domicilio. Exactamente. Me vengo a defender, a contar lo que pasó, por eso estoy muy tranquila. Yo no tengo que mentir como mintieron ellas. Lo que pasó, ya todos igual lo conocen, me vinieron básicamente, yo estaba en mi casa tranquila, a destrozar la puerta de mi casa y obviamente ante los hechos de inseguridad que se transcurrían en el barrio ya hacía dos meses antes, en donde, por ejemplo, entraron y maniataron a vecinos. Yo tuve que salir a la madrugada en el auto a resguardar a mis hijas porque estaban los chorros sueltos. ¿Vos maderamente creías que te estaban entrando a robar? Sí, por supuesto. ¿Qué pensás si ves cuatro o cinco personas vestidas de negro y encapuchados de una altura considerablemente y como dejaron la puerta, que la puerta de las personas que van a mi casa la conocen, es un grosor así. Imagínate la fuerza que tenés que tener para dejarla como la dejaron. ¿Ahí vos lo seguiste y te diste cuenta que estaban en un cumpleaños o cómo fue esa situación? Yo fui a buscar a la guardia de seguridad porque mi casa está totalmente derecho, porque no venían, porque el problema es ese y la culpa de todo es de la guardia de seguridad. ¿Y cuando arrojaste gas pimienta lo hiciste detrás de un arbusto o lo hiciste cerca del domicilio porque dicen que hay niños que estuvieron afectados, que había gente embarazada, que hay gente que quedó internada? Sí, sí, sí. Me encanta. Y lo que me extraña es que yo, básicamente, y perdón la grosería, pero metí un pedo y salgo en todas las tapas de los diarios, me extraña que no haya un video mío en una supuesta acusación, porque al principio me dijeron que yo tenía razón y que había sucedido todo lo que pasó y después, mágicamente, aparecía en medio de un jardín de ellos, rociando cual psicótica a un montón de gente, pero no hay ni un video... Bueno, llegaste a entrar a su domicilio. ¿No llegaste a entrar a su domicilio, Cintia? Por supuesto que no. Y si no hubiese un video, como te digo, ¿no te parece raro que no hay un solo video mío? ¿Un solo video en una fiesta de 100 personas? ¿Cómo quedó la relación con la vecina, Cintia? Porque tus hijas, con las hijas de ellas, eran amigas, tenían algún tipo de vínculo ahí en el barrio, ¿no? Muy amigas, muy amigas. No tengo relación y la verdad es que es una parte que lo lamento, porque las nenas se extrañan, porque a Tati, que es su hija, la adoro con toda miseria, eso no cambia, por las negligencias de los adultos no va a cambiar el cariño, saben lo que soy como madre, saben que ningún chico que entra a mi casa se quiere ir. Ellas hacían pijamada, en el verano pasaban casi todos los días juntas, así que nada, es eso. Bueno, claro, ella dice, yo no entré nunca a esa casa y no rocí el gas pimienta, y la gente dice que sí, pero es verdad que si había 100 personas, que nadie haya filmado, que haya una prueba de que ella estaba en ese jardín, o si la hay. No puede ser, pero bueno, acá algunas de las denuncias, en la justicia dicen que, bueno, le dicen, miran, o sea, una de las personas mira, entra Cintia, y le dice, Cintia, vos tiraste gas pimienta a los chicos, y ella le dice, esto es el expediente, ¿no? Y dice, sí, ¿qué querías que haga? Le dice Cintia. A los chicos que estaban en su jardín, en su propio jardín, que estaban tirando de la puerta abajo, que ella creyó que eran ladrones. Exactamente, ¿qué querés que haga? Dijo ella, si me rompieron la puerta de mi casa, tengo cámaras y los videos, así que estos pendejos de M, bueno, pero bueno, ella, digamos, asiente que fue lo de... Claro, pero una cosa es vos tirarle a dos chicos que están pateándote la puerta, que creés que quieren entrar y que, no sé, yo igual no me atrevería a agarrar un gas pimienta. Hay gente que lo tiene muy a mano el gas pimienta. Claro, pero de ahí, a que haya caminado hasta la casa de los vecinos, o sea, ya ha ingresado a un jardín, ya ha tirado a todo el mundo el gas pimienta intoxicando a todo el mundo, hay como, o sea, eso hay que poder probar.